¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal están? Bienvenidos a Fantastic Games for Kids. El día de hoy estoy aquí con Jorge. Estamos jugando un juego muy divertido de la princesita Sofía que se llama Encuéntrame. ¿Nos quieren acompañar chicos? ¡Perfecto! Y recuerden que si quieren ser parte del club deben suscribirse al canal y si quieren que los saludemos deben dejar su nombre en los comentarios. Vamos a empezar por un nivel fácil, Jorge. Lo que tienes que hacer es encontrar el personaje que va saliendo en el circulito, ¿ok? Bien, ponte atento. Estamos buscando a la princesita Sofía, ¿la ven? Pues que sí, eso fue muy fácil. Bien, ahora estamos buscando al príncipe. Ahí está, muy bien. Y también chicos, adivinen que tenemos tiempo, así que hay que hacerlo contra reloj. Bien, el primer nivel lo hicimos bastante bien. Ahora vamos a ver el príncipe. ¡Ahí está! Esto está haciendo pan comido, chicos. Muy fácil. Bien, Jorge, el que sigue te lo dejo a ti. ¿Dónde está? ¡Oh, perfecto! ¡Qué vista, Jorge! ¡Qué vista! Lo volvimos a hacer. Vamos al siguiente nivel. Vamos al príncipe. ¡Ahí está! Ya vieron que se está poniendo más complicado. Estamos poniendo más personajes en la pantalla para que nos distraigan. Otra vez la princesa. Pero es que con ese vestido amarillo, ¿cómo no se va a distinguir? Vamos al siguiente nivel. ¡Oh, y ahora vamos! ¡Oh, santo cielo! ¿Ven esto? Ahora desaparecen las figuras. Y estamos buscando el conejo. Rápido, chicos. Antes de que se nos acabe el tiempo. Muy bien, Jorge. Ahora la ardilla. La vi por aquí. Espera. ¡Eso es! Tenemos que darle clic antes de que desaparezca. El príncipe. ¡Oh, santo cielo! ¡Ya está poniéndose más rápido! Les dije, chicos. Todo se va poniendo un poquito más complicado. Pero no pasa nada. Somos muy habilidosos. Ahí está. Encontramos al príncipe. Ahora la princesita Sofía. ¡Ay! ¡Oh! ¿Y por poco se nos va? ¿Vieron eso? Y vamos con la princesa. ¡Eso es! Chicos, si les gusta este video, no olviden compartirlo. Vamos a ver. Estamos aquí. ¡Ay! ¡Dios! ¡No la veo! ¡No la veo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Muy bien! Ahora vamos con el príncipe. Y ese está aquí. Ese estaba muy fácil. ¿Tú quieres hacer el otro, Jorge? ¿El del conejito? ¡Bien! Ok. Ya lo vi, pero se me fue. Espera, espera. Es que parpadea. Estaba parpadeando y no lo vi. Vamos a ver el siguiente nivel. ¡Oh, genial! Hicimos todos los niveles. ¿Te parece, Jorge? Eso fue muy, muy bueno. Chicos, yo les voy a dejar aquí algunas otras recomendaciones. No olviden dar clic en la campanita y déjenme en los comentarios todo lo que les gustó de este juego. Nos vemos en la próxima. Despídete, Jorge. ¡Adiós!